Hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, licenciado. ¿Ya listos? ¿Listos? Bueno, pues, me alegra, vamos a iniciar lo que es la sesión que nos toca este día, y este día lo que vamos a ver es una situación que nos va a servir bastante cuando querramos introducir datos, ¿Verdad? Entonces, ¿De qué se trata eso? Bueno, se trata de colocar lo que son formularios, ¿Verdad? Por ejemplo, chequeando acá, vamos a ver lo que es la herramienta de formularios. Esto es el manual del PDF que están viendo, ¿Verdad? Esto está en la página sesenta y uno. Bueno, entonces, queda de tarea, lee la página sesenta y uno del PDF, ¿Verdad? A manera de refuerzo, vamos a ver qué, qué es la herramienta de formularios, cómo activo el formulario, ¿Verdad? Cómo manipulo yo el formulario para ingresar datos a una hoja de Excel, y, pues, ciertas, ciertas características que nos competen en el formulario, por ejemplo, eh, cómo va a desactivarlo al final. Bueno, la herramienta de formularios también recordemos de que está en la plataforma. Mire. Y sesenta y uno dijo, ¿Verdad? Eh, déjeme ver. Sí, sesenta y uno. De la sesenta y uno en adelante, ¿Verdad? Ahí cambian en tema los, en los títulos hasta la sesenta y dos. Sesenta y uno y sesenta y dos. Bueno, ok. Pero en la plataforma también recuerden de que hay un apartado que está en la parte de material de apoyo donde hay unos videos, ¿Verdad? Estos son videos cortos ya preelaborados por la empresa, por el señor de corbata, como le dicen algunos. Eh, se van a ir a la sección tres, miren, aquí ven. Bajan, ¿Verdad? Se van a la sección tres y allí estaba el de filtro, ¿Verdad? El que vimos ayer. El tema que vimos ayer. Pero está el tema, herramientas de formulario. Cuando le das clic aquí, él te va a cargar el video. Este video es un apoyo a la clase, ¿Verdad? Ahora, este video no es la clase, sino que es un video adicional. Yo posiblemente te manden en WhatsApp otro link de otro, de YouTube, ¿Verdad? Con el mismo tema y ahí te van a explicar también, ¿Verdad? Vaya, ahora, en Benité, en la parte de cursos, estamos en la sección tres, ¿Verdad? Y en la sección tres vamos por el tema dos, ¿Verdad? Aquí está, mira. El tema uno, si te das cuenta, ayer eran los filtros, ¿Verdad? Uso de filtros. Hoy vamos por el tema dos. Entonces, el tema dos dice herramientas formularios. ¿Qué es la herramienta formularios? Mira, la herramienta formularios es esto, mira. De que tenés una hoja de datos, ¿Verdad? Un listado, como querés decirle, y tenés los campos. Y le vas a escribir datos. Entonces, hay gente que le cuesta un poquito escribir así los datos. O, hay maneras de que puede escribir los datos diferentes, pues, más presentable. Ojo, esta es una manera de introducir los datos. Los datos siempre van a estar en la misma forma en la que es tembra. ¿Qué es esto? Bueno, te mandé en el WhatsApp el archivo correspondiente a la clase que se llama, se llama herramienta de formularios, ¿Verdad? Tema tres punto dos. El archivo que te mandé solo tiene esto. Tiene un contenedor de tabla de datos, listo para recibir ingreso de datos. Por ejemplo, acá vas a poner fecha, ¿Verdad? Son datos de venta, vas a poner el nombre del vendedor, Juan, José, Carlos, María, como querés decirles. Y le vas a poner la zona, o sea, sería zona centro, occidente, oriente, o si querés poner zona 1, 2, 3, la que sea, la cantidad de venta y el total en dinero, ¿Verdad? Por ejemplo, este, este es un formato de tabla, mira, el formato de tabla tiene ciertas ventajas. Las ventajas es esta, de que, por ejemplo, si tienes la fecha 15 de agosto del 2023, vendedor, José, zona centro, cantidad, vendió un producto y era de 100 dólares. Bueno, llegué al final del último campo y es el último registro, ahora, ahora, si aprieto Enter, bajo. Mira, mira cómo termina, donde dice total en 100, tiene un pequeñito, el borde tiene una pequeñita marca, como triangulito, no sé si es verde o azul, pero tiene un triangulito. Entonces, indica que es este archivo, este listado de formato de tabla. Si le das clic en cualquier parte de ese formato de tabla, arriba, te va a aparecer diseño de tabla y herramienta de tabla. Si le das clic fuera de algún campo de este listado, mira, clic afuera, se quita eso. O sea, vuelvo a seleccionar la data, se activa eso. Eso indica que esto es una tabla. Ahora, ¿qué es una tabla? Mira, una tabla es un listado en Excel de que tiene ciertas características. Una característica es esta. Si estás en el último registro y apretas Tab, te genera un registro en blanco. Mira, me voy a hacer a un lado, ¿verdad? Te generó un registro en blanco, ¿ves? Ahora, ese registro no tiene, pues, sus datos. No hay problema, se los colocas. 15-8-23. Carlos, zona también centro. Vendido 2. Y son 200. Ok. Si apretas Enter, dejas caer el dato. Y introducís el dato en la celda. Pero no adicionaste registro, mira. Ahora, si no adicionaste registro y te vas otra vez y querés ingresar otro dato y pones 15-8-23. Esto sí, mira. Ya te lo creo. Entonces, estas son las ventajas de las tablas, mira. De que todo lo que vas adicionando, él te lo va agregando en su cobertura. Su cobertura sabe, mira. Sabe de que esta tabla llega desde ahí hasta acá. O sea, celda A1 hasta celda E4. Si yo agrego otro, aquí. Por ejemplo, solo pongo el nombre, mira. Mari. Y apretó Enter. Él sabe que María es parte de la tabla. Ojo, acá no he completado yo los demás datos, porque solo estoy mostrando que la tabla va aumentando su cobertura. Si yo bajo esto, así con este identificador de tabla, que está en el extremo inferior derecho, estoy adicionando o aumentando registros, aunque sea en blanco de la tabla. Si yo retrocedo, aunque exista uno y le dé para atrás, lo borro. Entonces, el formato de tabla tiene tus ventajas. ¿Qué ventajas son? Mira, bien fácil. De que él, él automáticamente sabe, él automáticamente sabe que estás agregando registros. ¿Y qué pasa si supone que te venís y querés agregar un campo? Y querés el IVA. Bueno, te vas al final y pones la cabecera del campo que se llama IVA. Y te lo agrega, mira. Claro, aquí tienes que hacer la fórmula, ¿verdad? Para sacar el IVA de la tabla. ¿Cómo saco el IVA de la tabla? Igual, el campo de total por el 13%. Vaya, mira, acá, más adelante vamos a ver cómo se manejan las tablas. Acá no es que le estás diciendo la celda E4 por el 13%. No. Las tablas hacen operaciones por columna o campo. Acá lo que me está diciendo en la fórmula es que va a agarrar el campo total. Todo el campo total. O sea, incluye toda la celda, ¿verdad? Y lo va a multiplicar por el 13%. Te vas a dar cuenta. Mira, él hace un cálculo de todo. Suponente aquí también hubiera un 300, ¿verdad? Él calcula todo. Lo voy a volver a borrar. Mira, si yo tengo tres registros o tres mil registros y calculo a uno de ellos, le calculo. Porque lo puedo calcular al final también. Mira, igual, el IVA que está ahí, o sea, el campo que está ahí, el total que está ahí por el 13%. Estas son las bondades de la tabla, mira. Y le doy introducir, mira. Él calcula operaciones de campo o de columna. No es como las fórmulas que venís y pones en los rangos de datos. Pones total. Total. Y IVA, ¿verdad? Entonces, si tenés, digamos, acá, mira. 100. 200. 300, ¿verdad? Ok. Y como es el que estoy digitando ahorita el rango de datos, las operaciones de IVA van a ser igual así. La celda tal y dos por el 13%. Entonces, aquí vas a ir celda por celda, mira. Y copias, ¿verdad? Porque la fórmula va a ser igual para todos. En cambio, con el otro señor que está a la par de la tabla de datos, no. Agarras cualquier línea. Y cualquier línea, la fórmula va a ser homogénea, que sería agarrar la cantidad del campo total por el 13%. Esa es la ventaja, mira. Entonces, te ahorran trabajo los rangos de datos. Ahora, una cosa. Los rangos de datos. Si haces la operación suma. Igual. Suma. Por ejemplo, ¿verdad? Y sumas eso. Él sabe que hasta ahí llega. Si yo agrego un 1 más. Bueno, acá lo voy a tener que hacer en otra hoja. Ahora ya te lo voy a explicar. Acá, mira. Acá. Si yo tengo acá una venta. ¿Verdad? De 100. De 200. Y de 300. ¿Verdad? Y eso. Eso es una venta. Y es un rango de datos. Venta. Y aquí. Pongo la operación suma. Igual. Suma. ¿Verdad? Y agarro la cobertura. ¿Verdad? Desde B3 hasta B5. Si yo pongo otra venta. Si yo pongo otra venta. Aquí. Esta hoja. Me está. Control C. Vamos a ver. O sí. Igual. Suma. Marcamos esos datos. Mira la cobertura. Llega hasta ahí. Si yo agrego un dato más. Bueno. No debería de agarrarla. Pero acá el formato. Es por. Por el tipo de hoja. Pero. Lo que te quiero mencionar. Es esto. De que los rangos. Los rangos de datos. Esto. No crece automáticamente. Si estás agregando. Y agregando. Y agregando datos. El rango de datos. Siempre le va a estar diciendo. Que lo que vas a agregar. Aumenta cobertura. Etcétera. 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 En cambio. Con las tablas. No. Con las tablas. Todo lo que vayas agregando. Por ejemplo. Acá. Si yo aquí pongo la autosuma. Y solo marco lo primero. Él. Agarra. De la tabla 1. Porque se llama esta tabla. Agarra el campo total. Y lo que hace. Es sacarle. Mira. Suma. Lo que hace. Es que. Suma el campo IVA. Mira. La nomenclatura. Es un poco diferente. Porque. Menciona así. Tabla. Y nombre de campo. El nombre de campo. Es la cabecera. Vale. Pero si yo agrego. Otro registro. Mira. Si yo aquí agrego. Agrego. Otra cantidad. Mira. Él. Aumenta. Y me va agregando. Lo que es. Lo que es el registro. Entonces. Cuando trabajas. Con formato de tabla. No te preocupas. Por estos rangos. Estas coberturas. Mira. El Excel se encarga de eso. Eso. Créeme. Que a veces. Te genera errores. Bueno. Entonces. Esa es una pequeña diferencia. Entre rango. Y tabla. Eso. De tablas. Lo vamos a ver. Más adelante. Aquí está. Mira. Ahorita vamos por la unidad 3. Herramienta de formulario. Esta semana. Son los temas estos. Que vamos a ver. Herramienta de formulario. Mañana. Relleno. Series de relleno. Listas de datos. Uno y dos. Y en el lunes. O sea. La siguiente semana. Que es la semana cuatro. Recordemos que el curso va a terminar. La otra semana. El viernes. Y ahí vamos a ver. Tablas. En lo que son las tablas. Te voy a explicar. Ese tipo de cosas. Entonces. El Excel es así. De todos estos temas. Que estás viendo. Todos los que hemos visto. Digamos que son veinte. Digamos. De veinte temas. De veinte temas. Cuando estés haciendo un listado. Para llegar a un producto final. Vas a ocupar cinco temas. Por decir algo. Cinco. Cinco operaciones en Excel. Para. Poder hacer un cálculo. Cinco operaciones. Diferentes en otro. Etcétera. El Excel es un conjunto de procesos. En los que los vas a. A echar a andar. Individualmente. Y cuando se junten. El producto. Te va a dar una respuesta. Un poco. Ya. Profesional. Verdad. Entonces. Volviendo a esto. Mira. Formularios. ¿Qué es? Bueno. El formulario es esto. Es que tenés. Control C. Tenés esto. Acá. Acá. Por ejemplo. Tenés. Tu hoja de datos. Cuando digo hoja de datos. No es nada más que. Decir la tabla. Tenés la tabla. Y. Para no introducirle datos. Directamente. Directamente en la tabla. Así como lo voy a hacer ahorita yo. Dieciséis de agosto del veinte. Veintitrés. O sea. Juan. O. Sí. Diente. Vendió dos. O sea. Para no estar haciendo esto. Eh. Yo. Lo digito. En un formulario. O sea. Le activo. Le realmente. Formulario. Esto es el formulario. Cuando digitas los datos acá. Y le indicas que ya son los correctos. Y le decís enter. Pasan a la data. Ya. Entonces. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya. Le realmente formulario. Bueno. Lo borramos. Entonces. Venís. Y. Por lo general. Si ya tenés datos. Perfecto. En este caso. Tenemos tres. Si están. Eh. Con los formatos que tengan. Ya sea de dinero. O como sea. No hay ningún problema. Fecha corta. Fecha larga. Centrado. De color. No importa. Lo importante. Es que vas a tener. Eh. En algunos casos. Datos que ya tenés. Y aplica. Y en otros casos. Un formulario vacío. Lo que sí que tenés que tener. Es una cabecera. Y este formato. Este. Este futuro listado. Debe ser tabla. ¿Cómo hacemos una tabla? Vaya. Venís. Que venís en la hoja. Una hoja en blanco. En Excel. Y aquí puedo. Por decir algo. Puedo poner. Código. Puedo poner. Nombre. Y puedo poner. Salario. Ok. Vaya. Estos. Que están acá. Son los cabeceras. De la. Del. Registro de datos. Ya. Por ejemplo. Si yo. Tengo el código. El empleado. Diez. 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 Veinte. ¿Verdad? Por ejemplo. Diez. Diez. Es Juan. Y el otro. Es. Rosa. Y quinientos dólares. Y seiscientos dólares. Vaya. Ok. Este es una pequeña. Pequeña tablita. ¿Verdad? Venís. Y. Aquí. Ya después. Vos decidís. Si los entras o no. ¿Verdad? Entonces venís. Y vista. Mira. Para quitar las cuadrículas de Excel. Vista. Y líneas de cuadrícula. Porque no me gusta ver las cuadrículas. ¿Verdad? Ahora venís. Las cabeceras son estas. A esto le vamos a poner. Formulario. ¿Verdad? Por decir algo. Entonces. Esto. Es un rango de datos. ¿Cómo sé que es un rango de datos? Porque si yo le doy clic. Arriba no aparece nada que me diga tabla. Pero el anterior. Mira. Le voy a dar clic en la fechita de formulario. Si le doy clic a la data. Arriba. Si me aparece diseño de tabla. Vaya. Ok. ¿En dónde voy a saber qué son tablas y qué no son tablas? Bueno. Si le das clic a esto. Y arriba te aparece herramienta diseño de tabla. El 100% que es tabla. Pero si querés ver qué es tabla. Te venís al menú fórmulas. Y te das clic aquí en el administrador de nombres. Mira. Y ahí está. Con este formato. Mira este icono. Es una cuadrícula color gris arriba. Y esto indica qué es tabla. ¿Cuál tabla es? Es esta. Se llama tabla 1. No le puse nombre. Pero si yo me voy a la que acabo de hacer. Hoja 1. Y le doy clic. Bueno. Te haría este. Hoja 2. Verdad. Clic. Y aquí no hay nada de tabla. Entonces. Esto es un rango de datos. Mira. Y es lo que te mencionaba. El rango de datos. El rango de datos. Tiene dos registros. Pero si yo le agrego uno más. Aquí está. Mira. Mira. Si yo le agrego otro más. Mira. No se actualiza el rango de datos. En cambio. La tabla. Sí. Mira. Igual. Suma. Mira. Suma. Y marco esto. Cuando yo agrego un dato más arriba. Suma. Esto es la cobertura. Automáticamente me la toma. Control C. Control C. Control C. Ya. Entonces. Tus rango de datos. Tienen limitaciones para trabajar. Y las limitaciones. Es que no actualizan las medidas. Esto se llaman referencias. ¿Verdad? No actualizan las referencias. Y tus fórmulas. Si no tienes cuidado. Te van. O sea. La fórmula va a estar bien. Pero va a tener. La mitad de los datos. Que deberían de tener. Entonces. Acá. Lo que tienes que hacer. Es cambiar la medida. Mira. Estamos. Entonces. Esta es una. 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 Diferencia. Bien. Bien. Crucial. ¿Verdad? Ok. Entonces. Venís. Y cómo convertís. Esto. En. Tabla. Porque. El formulario. Es este. Mira. Es que yo le doy clic. Encima. De mi rango de datos. Y. Hay una hojita. Arriba. Que se llama. Formulario. Son. El botón que desea hacer. Y se llama. Formulario. Si yo me pongo encima. Del. Del rango de datos. Aquí está. ¿Verdad? Pero tengo un problema. De que. Los formularios. Es mejor. Agregar. Tratarlos. Con. Tabla. ¿Verdad? No. No. Significa. Que no funcione. Con el rango de datos. Todo. Lo nuevo. Que vayas a agregar. Se va a ir al final. Al final. ¿Verdad? Entonces. Vamos a. A comenzar. Por partes. El formulario. Va a depender. De una. Serie de datos. Por lo general. Eh. Va a ser. En formato. Tabla. ¿Ya? ¿Cómo lo convertís. En formato. Tabla. Este es el rango de datos. Y le das. Control. Q. Eso se va a ver. Después. Va. El formato. Tabla. Es así. Que arriba. Te dice. Diseño de tabla. Ok. Sin embargo. Lo acabo de deshacer. Puede funcionar. Con el rango de datos. Ok. En. En pocas palabras. Vas a necesitar. Para que funcione. El formulario. Dos cosas. Primero. Bueno. Que tengas. La herramienta de formulario. A la mano. ¿Verdad? Ok. Y segundo. Que tengas. Datos. Una. Una hoja de datos. Va. Ok. Arriba. Está. La barra de herramienta. De acceso rápido. Verá. Barra de herramienta. De acceso rápido. Ok. Formularios. Antes. Estaban en los menús. En el menú datos. Por decir algo. En el menú datos. Por aquí. Estaba un botón. Que se llamaba. Formularios. Excel. Lo quitó de aquí. Para las versiones recientes. Pero. Está. Todavía existe. Esa. Esa opción. Entonces. Esa opción. Para que no la anden buscando. La vamos a pegar. O la vamos a activar. En la barra de acceso rápida. Arriba. Y eso se hace así. En la barra de acceso rápida. En este botoncito. Vas a venir. Y le vas a dar clic. En más comandos. Y vas a activar. La ventanita. De opciones de Excel. Esta ventanita. De opciones de Excel. Es lo mismo. Que entres aquí. Mira. A archivo. Y. Occiones. Es lo mismo. Mira. Es la misma ventana. Opciones de Excel. Mira. Barrita de acceso rápido. En el puntito. Más comandos. Y es la misma. ¿Verdad? Entonces. Estando acá. Estos. Son las opciones de Excel. ¿Verdad? En la parte de en medio. Que estoy moviendo. Aquí están todos los comandos. O sea. Los botones. Todos estos botones. Mira. Menú y botón. Que. Pueda ver en Excel. ¿Verdad? Entonces. Nosotros vamos tras el botón de formulario. Le das clic aquí. Verá. Herramienta de acceso rápido. Y a donde dice. Más comandos disponibles. Le das clic acá. Y le des. Decís. Todos los comandos. ¿Qué? Todos los comandos. Y te va a enseñar abajo. Todos los comandos. Le das tiempo. Ahí está. Ya se actualizó. Te enseña todos los comandos. Le das clic. A uno de los primeros. Y apretas F. ¿Por qué? Porque hay un montón de comandos. ¿Verdad? Entonces. F. Es para que se vaya por orden alfabético. Buscando formulario. Y comenzar a bajar con el mouse. ¿Verdad? Y por ahí vas a encontrar el que se llama formulario. Aquí está. Aquí está. Le doy clic. Va estando acá. Lo seleccionas. Y le decís que lo vas a agregar. A. Aquí mira. ¿A dónde? A la. A personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. Por eso la hemos elegido. Ok. Como yo ya lo tenía. Mira. Como yo ya lo tenía. Si le doy agregar. Me va a decir que ya lo tengo. ¿Verdad? Aquí está. Mira. Y le doy a aceptar. Entonces lo coloco acá. O sea. Va. Él va a aparecer por aquí. Mira. Y es este. Formularios. Ok. Vaya. Entonces. Acá. Fíjate bien. Tengo tres registros. Mira. Tengo tres registros. Si yo selecciono la data. Y le doy el botón formulario. Me va a salir. Este cuadrito con el formulario. Este si le das clic. Lo puedes mover. Verá. Para donde sea. Y estando ahí. Te va a salir. El formulario uno de tres. Sí. Porque comienza de arriba para abajo. Entonces venís. Y con las flechitas hacia abajo. Saltas al formulario dos. Al formulario tres. Hasta ahí. ¿Verdad? Y el siguiente que sería. Uno nuevo. Si retrocedes. Pues vas a saltar. Puedes ocupar el mouse. ¿Verdad? El mouse. Y puedes ocupar el teclado. Mira. El teclado son flechas hacia abajo. O flechas hacia arriba. O page down. ¿Verdad? Page. Avanza varios. ¿Verdad? Y flechita hacia abajo. O este. Mira. Buscar anterior. O sea. Siguiente anterior. Siguiente anterior. Siguiente anterior. Vaya. Ok. Venís. Y lo que querés. Es solo verlo. Bueno. Si solo lo ves. Estás viendo el uno de tres. Ahí te dice. Fecha. La fecha. Lo que te aparece acá. Está en modo de edición. O sea. Que te permite. Cambiar. Por ejemplo. Vaya. Yo agarré el uno. Y en cantidad. No era uno. Era diez. Le pongo un cero. Ya. Y para. Para que eso. Fíjate. Aquí mira. En donde decía uno. Va a decir diez. Para que eso surta efecto. Tengo varias opciones. Con solo que salte al siguiente registro. Ya me lo digita. ¿Verdad? Ahora. Suponete. El siguiente. ¿Verdad? En vez de dos. Era veinte. Pues. Escribo veinte. Y me voy al tercero. En el tercero. Era veinte. Y si le doy enter. Ya estuvo. O sea. Lo digitó. Y me deja esto en blanco. Ahora. Suponete. Retrocedo. ¿Verdad? Y. En. En el nombre. No se llamaba Juan. Sino que era Juana. Bueno. Le pongo Juana. Lo edité. Y digo yo. Ah no. Era Juan. Entonces. Si le das escape. Eliminas el cambio que ibas a hacer. El cambio. Va a estar en el formulario. No en la hoja. Hasta que salte. De número de formulario. De uno a otro. O apretes enter. Va a digitarse. Por ejemplo. Si borras occidente. Mirá. Borras occidente. Y apretas enter. Si le borraste al tercer registro. Occidente. ¿Verdad? Entonces vas a regresar al tercer registro. Y le vas a poner. Occidente. Y acá. Ya sabes. ¿Verdad? Si apretas. Page down. Se lo vas a caer. ¿Verdad? Estamos. Vaya. Ahora. Vamos a digitar un registro nuevo. O sea. Una data nueva. Venís y le decís nuevo. Mira. Nuevo. Vaya. Fecha. Quince de agosto del veinte. Veintitrés. ¿Correcto? Vendedor. Vendedor. Charly. Zona. Centro. Cantidad. Quince. Y total. Ciento cincuenta. Ok. Vaya. ¿Por qué no te sale IVA? IVA no te sale porque es una fórmula. Es una operación. Pero ya lo vamos a ver eso. Vaya. Ahorita acabo de digitar datos. Si yo me arrepiento y aprieto escape. Borro lo que estaba en el formulario. Digamos que está en modo de memoria. Ahorita. Lo que está en el formulario va a estar en el formulario. Hasta que yo le dé enter. O salte del formulario este que esté al otro. Ya. Va a caer en listado. Entonces volvemos a escribirlo. Quince guión. Ocho guión veintitrés. Se llamaba Charlie. Hoy sí lo voy a escribir. Zona. Centro. Quince y ciento cincuenta. Y si le doy enter. Aparece. Mira. Apareció. Ahora. ¿Por qué no me salía IVA cuando estaba digitando Charlie? Bueno. Porque era una fórmula. Hasta que el dato aparece. Mira. Te lo calcula. Entonces. Los archivos que tengas acá. En forma tabular. Si le das X. Cerra el formulario. Los archivos. Las datas. O base de datos. Como quieras decir. Los listados que tengas acá. Si le das clic en formulario. Le vas a activar el formulario. Y te va a servir para. Digitar datos. Modificar datos. ¿Verdad? O solo mirarlo. ¿Verdad? Solo mirarlo. Es consultar. Vale. Si quieres modificar datos. Solo escribís. Y lo modificas. Y apretas gente. Ahora. Suponete. Voy a agregar uno nuevo. Le doy nuevo. Pongo 17 de agosto del 23. Vendedor julio. Zona. Zona centro. Cantidad. Mil quinientos. ¿Verdad? Total. Cinco mil dólares. Uno. Dos. Tres. La fórmula. Te dije. No se calcula aquí. Hasta que. Da enter. Cuando da enter. Si retrocede. Vas a ver el último registro. Ahí ya se calculó. Vale. Venis. Y. Tenemos cinco registros. Ok. Venis. Y. Te vas al registro. Dos. Por decir algo. El registro dos. Y. Te das cuenta. Que el registro dos. Lo vas a eliminar. Entonces venís. Y como estás encima del registro dos. Le decís. Eliminar. Ahí estamos. Eliminando. ¿Está correcto? El Excel te va a preguntar. Porque estás borrando datos. Te va a decir. ¿Estás seguro? Y si le decís cancelar. No. ¿Verdad? Pero si le decís eliminar. Y te pregunta. ¿Estás seguro? Y le decís sí. Te lo eliminó. Y aquí te. Bueno. Ellos se reordenan. ¿Verdad? Vuelven a agarrar una reorden. Ellos. En número del uno al cuatro. Antes habían cinco. Y le das X. Ok. Como solo he eliminado uno. Si le doy control Z. Lo recupero. ¿Verdad? Pero si ya hiciste cien operaciones. Mil operaciones. No me vayas a venir a decir. Que le vas a dar. Trescientas control Z. O sea. Deshacer. ¿Verdad? Eso no se puede. Porque hay un número límite. De eso. Entonces. ¿Qué quiere decir? Que con los formularios. Es como que estés viniendo. Y agarrás el número dos. Dijimos. Que estés. Este era. ¿Verdad? El dos. Y le des. Marques toda la fila. Y le des eliminar. ¿Verdad? Aquí no te pregunta el Excel. Está seguro. En el formulario. Al menos. Te preguntó. ¿Verdad? Y te dijo. Mira. Está seguro. Seguro que lo vas a borrar. ¿Estamos? Bueno. Si no le diste clic a la data. Y llamas el formulario. No te va a funcionar. La. El formulario funciona. Cuando has seleccionado. O estás encima. De la data. En cuestión. ¿Verdad? Cualquier data. Y le des el formulario. Y te lo llamas. Mira. Acá. Puedes seguir. Escribiendo. Modificando. Creando. O eliminando. ¿Verdad? Lo único que no puedes eliminar. Aquí son las. Las cabeceras. De los campos. Pero ahí puedes eliminarte. Todos los campos. Si quieres. Vale. Ok. Entonces venís. Suponete. Y vas a. Vas a seguir agregando. En el formulario. Registros. Y van a ir creciendo. Hacia abajo. O sea. Pues sí. Registros. Pero si querés. Hacer una columna. Por ejemplo. Venís. Y determinás. Que. Vas a calcular una columna. Que se va a llamar. Flete. ¿Y qué es el flete? Bueno. Mira. El flete. Va a ser igual. A. El. A lo que esté. En el campo total. Mira. Campo total. Más. El IVA. ¿Verdad? Más. Más. Diez dólares. O sea. En otras palabras. Sería. Eh. El flete. Sería un. Un. Esto sería ya. Prácticamente. Un campo que se llamara. Se llamaría. Eh. Digamos. Total. Total. General. Total. General. Vaya. El total general. Total. Está compuesto por. El IVA. Un flete de diez dólares. Por haber trasladado a la mercadería. Digamos. Y el precio de venta. Ahora. Entonces mira. Acá ya tengo tres campos. Ahora. Este es un campo calculado. O sea. Es un campo real. Que está en la data. Pero. Eh. No lo dijito. Pues. Sino que está conforme. Ahora. Lo que es IVA. Y total general. Están con fórmulas. De ahí. Todo lo demás. Lo puedo digitar. Y le doy clic en la data. Llama formulario. Y mira. Ahí está. Mira. Aparecen los. Los campos. Los campos con fórmulas. En forma gris. ¿Por qué? Porque solo se calculan. Ahora. Vení. Este. El campo total. Del registro uno. Mira. El primero. No. La venta. La venta. No es cien. Sino que fue setenta y cinco. Los modificadas. Y le das enter. Y se va a cambiar. Mira. O sea. Él ya cambió. Pero como yo le di enter para bajar. Tendría que retroceder. Eh. Los cálculos. En los formularios. Se ejecutan. Hasta que. Cambias. De. De. Saltas de formulario. O aprietas enter. Es como una manera de. Eh. Que pasan de formato de. De edición. En. Memoria. A la hoja. Y ahí está. Ya mira. Doventa y cuatro. Vale. Como te digo. Tienes que tener mucho cuidado. Con. Esta herramienta. Porque también. Puedes borrarla. ¿Demos alguna pregunta? Desde el momento. Todo bien. Vale. Entonces. Acá. Es lo que te menciona. Ok. Nosotros. Estamos activando. El comando. De formulario. ¿Verdad? No. Estamos programando. Ni nada. Ahora. Hay unos botones. Y otras cosas. En las que vos puedes diseñar. Los formularios. Pero. Eso ya son. Digamos. Procesos. Un poco más. Más avanzado. ¿Verdad? Excel. Ocupa un lenguaje de programación. Que se llama Visual Basic. Que es Basic. For Application. ¿Verdad? Pero es el famoso. BBA. Visual Basic. Entonces. Esto. Igual. ¿Verdad? Con el tiempo. Se aprende. Pero. El Excel. En el fondo. No. No es tanto. Para programar. Sino. Que lo que importa. Es que sepas. Todas las funciones. Si sabes la programación. Pues. Mejor. ¿Verdad? Pero no es que vas a estar haciendo sistemas ahí. ¿Verdad? El Excel es. Lo grueso del Excel es. Esto. O sea. Lograr hacer funciones. Ahora. Nosotros aquí. Cuando comenzamos con Excel. Solo vemos así. Cuadros. Fórmulas. En sí. Y todo. Pero realmente. Es esto. Mira. Vas a tener un cuadro. No te puedo decir. Si va a ser pequeño. O grande. De registros. Puede ser que tenga. Diez mil registros. Cien. O veinte mil. O un millón. No sé. Pero. La explotación de datos. O sea. La manipulación de datos. Es lo importante. Porque. Hay mucha gente. De que puedes. Le cuesta un poco. Manipularte datos. Y manipular datos. Es. Tener una idea. De lo que quieres hacer. Y. Auxiliarte de funciones. ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Por qué. Vas a decidir. Ocupar una tabla. Y no un formato de datos. Un formato de rango. Vale. Primero. Segundo. ¿Por qué. Vas a decidir. Ocupar una función. De. Búsqueda. X. Digamos. Buscar V. Y no. Otra. ¿Por qué. Vas a decidir. Este. Poner. Las fechas. Largas. Y junta. ¿Verdad? O. O separarlas. O sea. Ahí. Cada quien. A eso se le llama. Análisis de datos. ¿Verdad? Entonces. Cuando vos venís. Y hiciste un caso. Este. Pues. Tienes otro. ¿Por qué vas a decidir. Ingresar datos acá. Con formularios. Mira. Yo cuando estoy poniendo. Nota. Yo lo que hago. Más que todo. Es activar la herramienta. Formulario. Porque así. Cabalito me aparece. Verá Juanito tal. Nota tal. Nota tal. Y total. Ok. En cambio acá. Es un poco complicado. Trabajarlo con tabla. Directamente. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Con esto. Porque. Cada quien. Es libre. De cómo trabajar. ¿Verdad? Pero. Supongamos. Venimos. Y vamos a abrir. La hoja de ayer. ¿Se recuerda? La hoja de ayer. Archivo. La de filtros. Uso de filtros. Bueno. Creo que. Por aquí. Lo tenía. Sí. Aquí está. Bueno. Abramos este. Mira. Este es otro archivo. ¿Verdad? Este es otro archivo. En este archivo. No es tabla. Mira. Porque no me aparece nada de tabla. ¿Y qué tan grande es? Control. Control. Y flecha hacia abajo. Tiene 100 registros. Menos 1. Tiene 99 datos. Perfecto. Perfecto. Si yo le doy clic. Y le doy herramienta de formulario. Me aparece. Y ahí está. Entonces. Pregunta. ¿Cuál de todos estos campos que aparecen en el formulario? Lo voy a hacer a un lado. ¿Cuál es fórmula? El de ventas. El de ventas. Ajá. ¿Y por qué sé qué fórmula? Porque aparece en gris el valor, la cantidad. Correcto. No la puedo editar, ¿verdad? Exacto. Vaya. Entonces. Ahí tenemos uno. Ahora. Vengo. Fíjate bien. Este. Este. Cuadro. Bueno. Gracias a Dios. Solo tiene 100. ¿Qué tal si tuviera 10.000 registros? Vaya. Venís. Y no es tabla. Si yo en ventas. Me dicen. Sáquele el IVA a la venta. Yo le pongo IVA. ¿Verdad? Y si querés. Venís y copias el formato. Mira. Copiar el formato al rótulo. ¿Verdad? Vaya. Ahí te lo puso azul. ¿Verdad? Ok. Y el IVA ya sabemos cómo se saca. ¿Verdad? Igual. Al dato de la venta. Por el 13%. Vaya. Mira. Y ya sabes esto. El tipo de error. ¿Qué es? Que no cabe. Lo haces más grande. Vaya. Ahí está. Ese es el IVA. Vaya. Como no es tabla. ¿Qué me toca que hacer? Para que las demás celdas les calcule el IVA. Las demás ventas. ¿Qué tengo que hacer? Habría que darle doble clic a una esquina. Correcto. Copiar. ¿Verdad? Mira. Copiar. Mira. Vaya. Y ahí se reproduce hasta donde llegue. ¿Verdad? Vaya. Pero mira. Bueno. Lo del borde no me preocupa tanto. Porque. O sea. Solo es borde. ¿Verdad? Vaya. Pero ahorita si yo le pongo formulario. Ahí está ahí el detalle. ¿Verdad? Ya me aparece. ¿Qué me aparece? El IVA. El IVA. Correcto. En el formulario. Ajá. Vaya. Entonces. ¿Qué te diste cuenta? Yo iba atrás. Dos cosas. Primero agregar IVA. Y calcularlo. ¿Verdad? Cuando digo agregar. Había que calcularlo. Y segundo. Activar la herramienta formulario. Vaya. Pero las fórmulas así. Tienen a veces sus ventajas. Sus desventajas. Vaya. Ese es ese listadito. Hoy vamos a cargar otro listado. Tengo varias hojitas abiertas. Pero vamos a cargar este listado. Grupo 9. Y vamos a cargar este listado. Mira. El de filtros. El de filtros. Ese registro. Era un poco grande. La data. Ya va a abrirse. ¿La logran ver? Sí. Vaya. Este. Si le damos. ¿Cómo llego al último registro? De cualquier campo. Control. Y la flecha hacia abajo. Vaya. Correcto. Ahí llegué al último registro. ¿Verdad? Tiene 16.441. Vaya. Hoy me voy al primer registro. Esto no es una tabla. ¿Por qué? Ya le di clic encima de él. Y arriba no se activa nada de tabla. Ok. Si yo esto le quiero sacar también el IVA. ¿Verdad? Igual. Ya sabes. Ver el formato. Se lo copias. Si te gusta copiar el formato. Bueno. Para que sea igual. Igual. Total. Por. 3. Ya. Da lo mismo que le ponga 13%. O 0.0. 0.13. ¿Verdad? Da lo mismo. Mira. Y de ahí. ¿Qué hago? Copio. ¿Verdad? Vaya. Este registro. Esta data. Es grande. Si yo le doy clic. Y vengo. Y activo el formulario. Igual. Se va a activar. La data no importa. El tamaño. Mira. Y aquí. ¿Cuánto me dice? ¿Estoy en qué registro? El 1 de 16.000. Correcto. Estoy en el 1 de 16.000. ¿Verdad? Entonces. Acá. Y te al último. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces. Acá. Como te digo. Si te digo que te vaya al último. En el formulario. ¿Cómo lo harías? Acá. En la barra. Con la barra. Con la barra. La topas hasta abajo. Y le das uno para atrás. Ahí está. ¿Verdad? O sea. Si venías así. Con el tecladito. La barra. La barra te sirve para movimientos. Cuando hay bastante tamaño. ¿Verdad? Te vas al último. Y retrocedes uno. Ahí está. Mira. Si yo aquí. Le doy nuevo. Agrega uno. Si edito aquí algo. Cambia. ¿Verdad? Entonces. Lo que te acabo de comprobar. Es que sean datos pocos. O moderados. O grandes. Es lo mismo. Es lo mismo. Y acá. Te pone. En el formulario. Te pone. El nombre de la. Hoja. Que estás trabajando. Base de datos. Mira. Base de datos. Voy a agarrar otro. Mira. Base de datos. Base de datos. Voy a agarrar el de ventas sociales. Mira. Profe. Hola. Entonces. Recapitulando. Si ya tengo. La tabla. ¿Verdad? Con esa información. Así como está esta. Puedo. Convertirla. A formulario. Por columnas. Sí. Lo que pasa es que el formulario. En sí. Lo que hace. Es que es una herramienta. De que. Toma. Los campos. De la data que tienes. Y te la presenta. En tipo formulario. Eso es lo que hace. Es un. Como. Como. Como una plantilla. Digamos. ¿Verdad? Vaya. Que ahorita tengo este dato. Y es el grande. Creo. Vaya. Vengo yo. Y en cualquier parte que esté. Eso sí. Tienes que seleccionarla. Seleccionarla. Es darle clic en cualquier parte de esta data. ¿Verdad? Si no la seleccionas. Porque yo ahorita estoy fuera de la data. ¿No van a ver que estoy fuera? Sí. Vaya. Si yo ahí le doy formulario. No. No se puede. Tienes que. Estar en alguna. Dentro de. Un dato de la data. De este cuadro. O listado. Como querrás de decirle. O tabla. Y le das clic. Y ahí sí. Lo que hace. Es que te. Genera un formulario. Con los campos. Mira. Los campos son los mismos. Ok. Y los registros también. Ahora. Si decidís. Modificar uno. Pues ahí. Es cosa tuya. Si decidís. Eliminar. También. Si decidís. Solo verlo. Estás viéndolo. ¿Verdad? Pero como te digo. Ya más adelante. Hay determinados procesos. En los que. Vaya. Por ejemplo. Vaya. Yo quiero que me digiten datos. Pero que acá. En zona. Solo me aparezcan. Estas tres zonas. Ahorita. Solo por fijarte. Donde dice oriente. Yo puedo poner. Hola. Y eso no debería ser posible. ¿O sí? No. No. Porque. Hola no es zona. Porque cuando yo. Yo busque la zona. Voy a tener. Las tres zonas. Que a mí me sirve. Además la palabra. Hola. Y así puede alguien. Escribir un montón de palabras. Entonces. Yo acá. Tengo que validar los datos. A que se ingrese. Lo que yo quiero. Que se ingrese. En este caso. Solo tres zonas. Que serían. ¿Qué zonas? Centro. Oriente. Centro. Oriente. Ajá. Entonces. Correcto. Si yo monto un formulario. Mira. Estoy en el primer registro. Y monto un formulario. Mira. Estoy en el primer registro. Y aquí le pongo. En la zona oriente. Le pongo otra vez. Hola. Y aprieto enter. Mira lo que pasó. Entonces. Yo tengo que restringir. Datos. En el campo. O en la columna. Que diga zona. A que solo se puedan ingresar. Las tres zonas que yo quiero. O los datos que yo quiero. Por ejemplo. Aquí en año. Yo solo quiero que. Me ingresen fechas. Del año. 2021. Un ejemplo. No va a salir. Alguien ahí. Ingresando otro año. Eso se llama. Validación de datos. Y cuando le montas el formulario. Lo que hace es activar la opción de formulario. ¿Verdad? Para no estar escribiendo directamente. Sí. En forma tabular. No que escriben el formulario. Pero aquí. Van a estar activas. Esas validaciones. Para que no te escriban cualquier cosa. ¿Verdad? Esas opciones están aquí. Mira. Te las voy a adelantar. En el manual. En las siguientes clases. De esta semana. Vamos a ver. Aquí. Mañana va a haber. Series de rellenos. Pero también vamos a ver. La lista de validaciones. ¿Qué es una lista de validación? Es esto. Una lista de validación. Es. Bueno. Aquí. Una lista de validación. Es simple y sencillamente. E ingresar una data. Que yo la controlo. O sea. Yo le puedo decir. Si van a ser números. Que sean enteros. Si van a ser números enteros. Que sean del 1 al 100. Si van a ser personas. Solo que sean. Y le digo el listado de personas. Si van a ser fechas. Yo le digo el rango. Si van a ser zonas. Las tres zonas. O sea. Porque si no. Ya se han topado ustedes. De que. En vez de poner nombres. Han puesto nombres mal escritos. ¿Verdad? Sí. Entonces. Cuando andas buscando datos. Un nombre mal escrito. O sea. Pues si. No. 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 No estás considerando. Que así se escribía. No. Que uno lo escribe bien. ¿Verdad? Entonces. Hay que tener cuidado con eso. Porque. Eso se llama. O sea. Que los datos vayan integrales. En la base de datos. O sea. Validarlos. Es para que. Evitar errores. Bueno. Yo les invito entonces. A que ustedes. Lean un poco. Lo que es el PDF. El PDF. Es esto. Eh. Básicamente. El formulario. Es. Es esto. ¿Verdad? El listado de campos. Para que se te facilite leerlos. Modificarlos. O ingresar datos. ¿Verdad? Vaya. Y también borrar. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces. Eh. En esto. En el material de apoyo. Tienen un video. Sección 3. Siempre sale la 1. Porque va en orden. Luego la 2. Y en la sección 3. Pones el video de apoyo. ¿Verdad? No es largo. El video de apoyo. Uso. Ah no. Uso el filtro. Ese era para ayer. Sería este. Herramienta de formulario. Mira. Dura. Casi 9 minutos. Va bien. Es un poquito de lo que hemos estado hablando. ¿Verdad? Entonces. Eh. Poco a poco. Se van a ir viendo. Y recordemos que también. Eh. Tenemos. En la. En la plataforma. Pruebas objetivas. ¿Qué son esos? O sea. Exámenes. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos en la sección 3. Acá. Ya nos estamos acercando. A un laboratorio. Si le damos clic acá. ¿Verdad? Aquí está el primer laboratorio. ¿Verdad? ¿Cuál es la herramienta? Que se utiliza para ordenar. Grandes cantidades de datos. Y poder visualizar. De manera específica. A ver. ¿Cuál? ¿Ordenas? Sería. Ordenar y filtrar. Ajá. Correcto. Porque. Acá. Le das clic a la que. La que es en cuestión. ¿Verdad? Veamos esta. ¿Cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar o desactivar los filtros? ¿El método corto? Control Shift. ¿Qué? Control Shift L. Ahí está. Le das clic. ¿Ya ves? Y así hay varias cosillas. ¿Verdad? Pero recordemos de que no nos podemos dejar ir a un laboratorio de estos si no han leído. O sea. Hay que leer y ver los videos y practicar. ¿Verdad? Porque así. Mira. Hay unas cosas que se parecen. Pero no son iguales. ¿Verdad? Entonces. Igual. ¿Verdad? No te preocupes. Si te sale una mala. No hay problema. En el otro laboratorio compensas. Mira. Siguiente laboratorio. Ahí está. Mira. Esto no lo hemos visto todavía. Mira. ¿Cuál ruta? O sea. ¿Cuál es? ¿Cuál es el camino? ¿Verdad? Para hacer listas personalizadas. Ok. Esto de listas personalizadas. Es el tema de validación de datos. Es en donde te digo yo que le vas a dar a clic y te van a salir el listado de las tres zonas. O sea. Cuando le des clic en zona te van a salir zona oriental, central y occidental. ¿Cómo vas a agarrar ahí una zona que no está? Si no hay vuelta de ojo. ¿Ya? Si te dice elija la sucursal y solo tienes tres. Ahí te va a salir. Entonces estás validando datos. Eso se llama listas personalizadas. Y así vamos a ver aquí series que son la otra clase. Entonces el primer laboratorio de aquí sí lo pueden hacer. Es el punto 3.3. Bueno. Ustedes calculense. Eso sí que ya la otra semana no vamos a ir clausurando el curso sin que hayan hecho las pruebas. Porque es importante. La prueba te va a decir más o menos cómo va, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, voy a pasar lo que es la asistencia. ¿Tenemos preguntas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? También, vaya, recordemos que este curso es un tema, al menos un tema propuesto, ¿verdad? Diario, podría ser que yo le dé alguna otra funcióncita y todo, pero en el Excel, digamos, ¿verdad? Terminamos el curso, vimos 20 temas. Ok, si yo te pongo un ejercicio, no es que me vas a decir que solo una función vas a hacer. No, en ese ejercicio vas a echar mano de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, el Excel es la situación de que entre más cosas sepas, obtener mejores oportunidades, ¿verdad? Ahora, no te estoy diciendo de que te aprendas todas las funciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si no sos analista de estadística, quizás no viene el caso, ¿verdad? Pero sería bueno, ¿verdad? Entre más funciones dominees, tener mejores oportunidades porque vas a ver el mismo problema y vas a pensar, ah, esto lo puedo solucionar de este camino, de este camino y de este camino. En Excel hay más de una manera de hacer las cosas. Recuerden, más de una manera de hacer las cosas. Y lo mejor es practicarlo. Sí, correcto. Practicando lo aprende más o menos. Ya van a ver, cuando vayamos finalizando, van a ver las perspectivas ahorita cuando se les ponga un caso y se les diga, ok, mire, yo necesito de este montón de listados, solo necesito estas tres cosas. O sea, te las hacen así como requerimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuánto vendió Carlos el día tal en la mañana? ¿Ya? O sea, algo, o sea, vas a tener 50.000 registros, pero solo te interesa algo específico. ¿Ya? Entonces, ahí está el detalle, ¿verdad? Como decía Cantinflas, ahí está el detalle que hay que saber interpretar eso. Bueno, voy a pasar entonces lo que es la asistencia. Solo les comparto la pantallita. ¿Ven la pantallita de asistencia? Sí. Bueno. Sí. Igual, ¿verdad? Ya sabemos de que ustedes tienen el archivo para practicar. Vean el video. Yo, si puedo, les voy a mandar un link adicional de otro video en el grupo de WhatsApp para que vean lo que es la parte de formulario, ¿verdad? No cuesta, solo como dijo el compañero, hay que practicar. Y, como dice, en la práctica hace el maestro, ¿verdad? Bueno, me mencionan, presente el que esté. Bueno, veamos. ¿Abel Ayala? Presente, Linza. Ok. ¿Alfredo Javier Méndez? Presente. Brisey de Estela. Presente. Ok, veamos acá. Cindy Lisbeth Méndez. Presente. David Otoniel, Landa Verde. Presente. Edwin Ricardo Pérez. Presente. Bueno, Elena Sofía Cruz. Elsie Paola Rivas. Presente. Francisco Alexander Flores. ¿Gabriela Pineda? ¿Gabriela Pineda? ¿Gabriela Romero? Presente. Héctor Gustavo Donado. Presente, licenciado. Bueno. ¿Gerber Noé Ponce? Presente, Luis. ¿Juan Francisco Gómez? Presente. ¿Karen Lizeth Mejía? Presente. ¿Katy Vanessa Orellana? Presente. ¿Vario Andrea? ¿Andreas? ¿Funes? ¿Vario Funes? ¿Roberto Carlos Torres? Presente. ¿Roy G. López? ¿Roy creo que tiene problema con el micrófono? Presente, presente. Ah, ya lo arregló. Ya lo arregló. Ya lo arregló. Ya solucionamos, sí. Vaya, ok. Cualquier cosa siempre pongan en el chat, ¿verdad? Porque algunos me escriben ahí. Vaya, ok. ¿Sara Beatriz Piche? ¿Sara Piche? Presente. ¿Tania Chávez? ¿Tania Chávez? ¿Wendy Rivera? ¿Wendy Rivera? ¿Wendy Orellana? Presente, Lick. ¿Usted estuvo ayer, Wendy Orellana? Sí. No me pude conectar porque tuve problemas ahí en el trabajo. Me tuve que quedar en una reunión. Ah, vaya, ok. Ajá, gracias. Pero vea la grabación. Sí, Lick. Hoy la vi a la mitad y ahorita que llega a la casa después de esta clase la voy a revisar. Sí, muchas gracias. Bueno. Wendy Rivera. Ah, Wendy, Wendy Rivera, ya, ya llegó. Vaya, ok, está bien. William Cabrera. Ok, ¿quién, quién habló? William. Dígame. Me marcó, Lick. Sí, William. No, Héctor Donado. Sí, Donado. Le dije presente, pero no vi que me marcara. No, es que solo marco a los que no están primero y luego marco a los que a los que sí están. Ya, entonces no se preocupe. De igual manera, verdad, la asistencia, o sea, miren, el curso tiene varios días. O sea, nosotros entendemos de que, pues sí, hay situaciones fortuitas, ¿verdad? Cuando digo sí fortuitas, sí se va la electricidad, la internet. Por ejemplo, si me caigo y me quiebro el pie, me voy de emergencia al hospital, o sea, cosas de salud mías o de parientes, pues sí, uno no puede estar en clase, ¿verdad? Y yo con una emergencia. Entonces, en esas situaciones, este, lo que tenemos que hacer es, pues, comunicarla, ¿verdad? Y en el transcurso del curso vemos las clases, gracias a Dios, quedan grabadas y ahí ustedes las pueden recuperar. Al final lo que importa es que ustedes aprendan, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que no, no, solo se va a conectar una vez al curso. Como dicen, cuéntenos qué pasa, ya ahorita vamos bastante avanzados, imagínense, ya la otra semana terminamos, ¿verdad? Pero siempre comuniquen cualquier situación que tengan, tienen los grupos de WhatsApp y el chateo, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier emergencia y comuníquenla, ¿estamos? Bueno, entonces, si no hay mayor situación, yo lo que recomiendo es que vayan practicando, lean, vean las grabaciones y sería por el momento, pues, todo. Nos veríamos mañana. No, si se lo permite. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Noches. Gracias. 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 Gracias.